Es muy suelto, ¿no? Tiene mucho flow cuando pelea, no lo veo tenso. Es mi vida, ¿no? Es mi día a día, es mi gente, es mi entorno, es mi futuro, mi pasado, es todo ahora mismo. Y lo que me trae es felicidad, sentirme realizado y conocer a gente muy buena. Richardson es un fuera de serie y estoy seguro, seguro que va a llegar muy lejos. Richardson es un fuera de serie y estoy seguro, seguro que va a llegar muy lejos.